Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de algo un poco más específico y es la hernia de disco en L5-S1. Algo que quien lo ha padecido sabe lo que estoy hablando. Como siempre vamos a hablar de la sintomatología, de la anatomía y por supuesto de los mejores tratamientos. Comenzamos. Bueno, a ver, L5-S1. L viene del lumbar. La columna lumbar está compuesta por cinco vértebras. La primera es la de más arriba y la quinta es la última, esta. S viene de sacro. El sacro es el último hueso de la columna vertebral y está compuesto por aproximadamente 10 vértebras, pero fusionadas. Entonces, S1 me está hablando de la primera vértebra sacra, esta. Entonces ya tenemos identificado el lugar, la ubicación exacta de donde está nuestra hernia de disco. Entre la última vértebra lumbar, L5, y la primera sacra, S1. ¿Qué pasa? Yo elegí este disco, no por casualidad, es el que más vemos en el consultorio, es el que más se rompe estadísticamente porque cuando nuestros antecesores, los monos, caminaban en cuatro patas, la fuerza se distribuía a lo largo de toda la columna vertebral. Cuando pasamos a la bipedestación, es decir, cuando nos pusimos de pie, todo el peso empezó a sobrecaer en ese disco. Los discos están compuestos por un 88% de agua. Es una sustancia bien gelatinosa que lo que hace tiene una doble función. Por un lado, hace de amortiguador entre las vértebras. Están entre las vértebras y amortigua el peso de todo el cuerpo. Y por otro lado, hacen de adaptador articular. La columna vertebral tiene una gran movilidad y es gracias a los discos. Entonces, como decíamos, están compuestos por una sustancia gelatinosa, bien gomosa, pero contenido por unos anillos de fibrocartílago bien resistentes. Pero con un mal movimiento, levantar un peso excesivo o un traumatismo, se puede romper. ¿Y qué pasa? Cuando se rompe, sucede esto. El disco se sale y comprime la raíz nerviosa que sale por ahí. ¿Se nota? Al comprimir la raíz nerviosa, lo que nos va a dar dolor es en el lugar donde existe esta compresión y en todo su recorrido. En este caso, en el que elegimos L5S1, es la famosa raíz nerviosa del nervio ciático. Todo el mundo conoce el nervio ciático. Vamos a describir un poquito el recorrido del nervio para que lo puedan empezar a identificar. Sale de la... lo vamos a mostrar en esta, que está un poquito mejor. Este es el sacro, esta es la última vértebra lumbar. La raíz nerviosa en cuestión es esta. Entonces, acá está graficada una hernia de disco, pero más arriba. ¿Se ve? Entonces, el nervio se comprime por el disco y este nervio recorre la parte sacroiliaca, baja por lo que sería el piramidal, que forma parte de la nalga, y baja también por el isquiotibial, la parte de atrás del muslo, hasta lo que sería el hueco popliteo. Esto es la parte de atrás de la rodilla. De ahí se lateraliza en la pantorrilla. Es decir, va a doler en la parte lateroexterna o lateral externa de la pantorrilla hasta el pie. Entonces, ahí ya tenemos el recorrido de todo el nervio ciático. Por lo cual, el dolor va a ser, repasemos, en la columna lumbar, en la nalga, en el isquiotibial, en la pantorrilla de la parte de afuera y en el pie. Esto se puede sentir como dolor intenso, una electricidad, se puede sentir como una quemazón, se puede perder la sensibilidad, podemos tener falta de sensibilidad, parestesias, o inclusive, en los casos donde el nervio está muy comprimido, puede existir una falta de fuerza. Se pierde fuerza muscular en la pierna. También se pueden perder los reflejos de la pierna. Entonces, vamos a pasar a lo que más nos importa, que son los tratamientos. El disco se salió y hasta que no deje de comprimir la raíz nerviosa, no va a mejorar. Hay muchos tratamientos para las hernias de disco. Hoy vamos a hablar de la ozonoterapia. El ozono es un gas que está compuesto por átomos de oxígeno, no tiene medicación, por lo cual tiene muy, pero muy escasas contraindicaciones. Es la forma de aplicarlo, hay muchas formas, pero básicamente para los discos hay dos. Una es intradiscal, que es en un quirófano, bajo control tomográfico, con una aguja un poco más larga, que es un poco invasivo. Lo que nosotros recomendamos generalmente es la ozonoterapia intramuscular, en la cual se aplica, con agujas mucho más chiquitas, en los músculos. Se aplica en aplicaciones intramusculares, esto como si estuviésemos boca abajo. Entonces, se aplica en los músculos paravertebrales, los que están a los costados de la columna, pero como el ozono es un gas, difunde, migra hacia el interior y se posa en contacto con los discos que están salidos, que están lastimados o arneados y, en el mejor de los casos, genera un efecto de óxido reducción, es decir, lo reduce, lo contrae, para que, como decíamos, en el mejor de los casos, se retraiga el disco y deje de comprimir la raíz nerviosa. Obviamente, si esto sucede, lo que hay que hacer posteriormente es darle unas vitaminas, unos minerales a los nervios para que también se recuperen, porque el nervio que fue comprimido también va a quedar un poco lastimado. Pero bueno, esto sería la parte final, en el mejor de los casos, cuando el ozono hizo bien su trabajo. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido la información. Cualquier consulta, como siempre, la pueden dejar más abajo. Yo las voy chequeando, las voy contestando. También agregamos una vía nueva de WhatsApp para que nos puedan mandar mensajes. Ahí tenemos un equipo trabajando para ustedes. Los mensajes se contestan mucho más rápido a través del WhatsApp. Así que empiecen a utilizar esa vía, por favor. Y cualquier duda, cualquier consulta o cualquier aporte lo pueden dejar. También, en la descripción, les voy a dejar los videos que estuve subiendo sobre ozonoterapia, hernias de disco, porque cada segmento que vamos a ir hablando de la columna tiene su irradiación. No son todos iguales. Entonces, vamos a ir subiendo de a poco los diferentes niveles de la columna donde pueden existir estas compresiones. Bueno, nos vemos en la próxima. Y muchas gracias. Chau.